iiii que esta apalado esta apalado esta apalado esta apalado ah su pinche mano ahi el lancio de bien ahi bien, ahi bien ahi bien esta apalado de hecho jiji mira y ustedes que se querían ir jiji nos quedamos esta mañana oh esta bien pesada jiji 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 mira, me insulto jiji que bañado esta, esta mas grande que el otro jiji esta bien pesado jiji jiji jiji